Me cansé de decirle a mi Dios que me ayudara Me humillé, oré y ayuné y no pasó nada Perdí la fe, fracasé en el pecado y mi vida se hundía En la miseria y dolor, tristezas, rencores y el mal Y cada vez más grande era el fracaso No había solución al problema que quería resolver Y mi fe y cristianismo cayó Pero mirando hacia el fondo de mi conciencia Busqué con cuidado porque Dios no me ayudaba Era que había un pecado Que no había dejado Y cuando yo más clavaba De mi Dios más se alejaba Y mucho cuidado porque el pecado oculto destruye el alma Reconocí, me humillé y pedí misericordia Porque en pecado y muerte había caído Entonces mi Dios perdonó mi hipocresía Porque el que confiesa el pecado Y se aparta de él Alcanza misericordia Y mi conciencia limpia En Cristo pude descansar Y hoy disfruto de mucho amor de Dios Por eso es que cuando haya un daño Por desobediencia Hay que orar y ayunar Pidiendo a Dios su presencia Pero con sinceridad Hasta poder encontrar Siempre en Jesús la respuesta De perdón y vida eterna Madre Madre Escuela de mi amor Escuela de mi amor Eres reflejo hermoso Del amor sentiterno Creador Formado por el Dios de las alturas Bendito Salvador Gracias Dios Por tener compasión Formándome en el vientre De una humilde mujer Gracias Dios Por tener compasión Formándome en el vientre De una humilde mujer Tú un día Soñaste conmigo Y me amaste tanto Antes que naciera Mi llegada al mundo Fue para ti un regalo Un regalo de Dios Me acogiste con amor Me acogiste con amor Me hace creer Un futuro diferente Soy criatura de tu vida Dolores y angustias Su amor de esperar En los días recompensa Del cariño y dolor Gracias Dios Por tener compasión Formándome en el vientre De una humilde mujer Gracias Dios Gracias Dios Por tener compasión Formándome en el vientre De una humilde mujer Tú un día Soñaste conmigo Y me amaste tanto Antes que naciera Mi llegada al mundo Fue para ti un regalo Un regalo de Dios Me acogiste con amor Y nos vamos de libertad Cuando te sientas rodeado por el mal Mucha pobreza También infidelidad Desubicado Enfrascado Y sin piedad Enredado En lo que no debes estar Buscas la ciencia O un orientador Que te ayuden Porque ya no puedes más Tanto desorden Te hizo reflexionar Y tu alma Pidiendo libertad Hoy yo te invito A invocar Al que hoy te puede liberar La sangre de Jesucristo El poder de nuestro Dios Cualquiera que pueda creer Venga rendido hasta el altar Y diga conmigo Al poder en Jesús Libres de toda maldad Tentaciones, vicios y enfermedad Libres del frío espiritual Religión, pereza y malestar Libres de la incomprensión Libres de la incredulidad Borracheras, pobrezas y maldad Libres de orgullo y falsedad Porque en el nombre de Jesús Hay libertad Porque en el nombre de Jesús Hay libertad Libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas Rotas Fueron las cadenas Que estaban atando A mi corazón ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Cristo rompe las cadenas Las cadenas del pecado Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Aleluya Se rompieron las cadenas Mi hermano Las cadenas que me ataban Destrozadas se quedaron Porque Cristo me ha quitado Ese peso que llevaba en el corazón Fueron tan largos los años Que cautivo me encontraba Pero Cristo con su muerte Y su sangre me ha lavado Y ahora libre soy Ahora yo soy libre 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 como el viento Libre Libre como el ave Que vuela muy alto Tengo libertad Pero yo soy libre 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 como el viento Libre Libre como el ave Que vuela muy alto Tengo libertad Aleluya Las cadenas que me ataban Destrozadas se quedaron Porque Cristo me ha quitado Ese peso que llevaba en el corazón Fueron tan largos los años Que cautivo me encontraba Pero Cristo con su muerte Y su sangre me ha lavado Y ahora libre soy Ahora yo soy libre 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 como el viento Libre Libre como el ave Que vuela muy alto Tengo libertad Pero yo soy libre 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 como el viento Libre Libre como el ave Que vuela muy alto Tengo libertad El motivo de mi canción Inspirando al corazón De aquellos que escuchan mi voz La melodía de mi canción La razón es muy singular El Jesucristo que por mi murió Solo quiero que me oigan cantar Si no hasta el cielo poder llegar Con almas que un día gané Al predicar y también cantar Y a muchos lugares entrar Y mi vida poder disfrutar Más allá De donde salen son las estrellas Más allá Donde mis ojos no pueden mirar Lleguen hoy mis cantares Y todas mis canciones Desde mi tierra colombiana Como un perfume grato Lleguen a tu presencia Desde mi tierra colombiana Y el motivo de mi canción Es Jesucristo Mi objetivo es trabajar A la iglesia edificar Con el mensaje de salvación Mucha gente poder conquistar Gozar mucho y disfrutar El Evangelio y este don de Dios No solo quiero que me oigan cantar Si no hasta el cielo poder llegar Con almas que un día gané Al predicar y también cantar Y a muchos lugares entrar Y mi vida poder disfrutar Y mi vida poder disfrutar Más allá De donde salen son las estrellas Más allá Donde mis ojos no pueden mirar Lleguen hoy mis cantares Y todas mis canciones Desde mi tierra colombiana Como un perfume grato Lleguen a tu presencia Desde mi tierra colombiana Más allá Más allá De donde salen son las estrellas Más allá Donde mis ojos no pueden mirar Lleguen hoy mis cantares Y todas mis canciones Desde mi tierra colombiana Como un perfume grato Lleguen a tu presencia Desde mi tierra colombiana Desde Colombia Para Jesucristo Aleluya Más allá De donde salen son las estrellas Más allá Donde mis ojos no pueden mirar Lleguen hoy mis cantares Y todas mis canciones Desde mi tierra colombiana Como un perfume grato Lleguen a tu presencia Desde mi tierra colombiana Mira pues con diligencia Como andas Si estás actuando Con temor e inteligencia Si eres cristiano Consagrado y bien parado En la brecha De los que andan con Cristo Porque oigo de tu paciencia Y trabajo Cristianismo Y tu fidelidad Que has dejado Los principios de la vida Y has vuelto atrás A ser frío Y conformista Pero recuerda Con afán Diligencia Y temor El día que Dios te llamó Disfrutabas En bendición De mañana Oías su voz Testificando Con amor Predicabas Santidad Libre Que eras para cantar Por eso es que a mi corazón Le duele mirarte así Mira de donde has caído Mira de donde has caído Ahora te invito a volver arrepentido Hasta el altar Confesando tus pecados Vuelve al principio A hacer las primeras obras Si no mi Dios Quitará tu candelero Tal vez caíste De un lugar Muy consagrado Donde la gloria del Señor Tú disfrutabas Sin importar De donde tú hayas caído Jesucristo Con su sangre Está limpiando Pero recuerda Con afán Diligencia Y temor El día que Dios te llamó Disfrutabas En bendición De mañana Oías su voz Testificando Con amor Predicabas Santidad Libre Eras para cantar Por eso es que A mi corazón Le duele mirarte así Mira de donde has caído Mira de donde has caído Mira de donde has caído El amor Es como una rosa O una flor Dulce, delicado Y de grato olor No se jacta No envanece Sufrido Creído Sincero Sincero Y benigno El amor Es fuente de vida Sueños de infancia El caminante El sol Estrella del oriente Pureza y la paz Inocencia Inocencia que me lleva A la infancia Otra vez El amor Alienta El odio abate El amor Sonríe El odio cruje El amor Tranquiliza El odio Desespera El amor Es Jesucristo Que en la cruz Todo lo dio El amor El amor En el pueblo Del Señor Es como entrar A un huerto De jardín Y rodearse Y rodearse De azucenas Rosas, lirios Y colores Como río De paisaje Y cristal El amor Sensibiliza Y desestresa Remedio Que alienta El corazón No se consigue En el placer La calle O el dinero Se consigue Únicamente En el Señor El amor Alienta El odio Abate El amor Sonríe El odio Cruje El amor Tranquiliza El odio Desespera El amor Es Jesucristo Que en la cruz Todo lo dio El amor Es el mejor Remedio Para dar El amor Es Dios El amor El amor El amor El amor El amor El amor Es el amor Carlitos es un hermanito que recorre mucho en la congregación Se conoce por su testimonio, frío, descomplicado, loco y rebeldón Tiene unos compañeritos con quienes trabaja pa' desordenar Conózcalo bien por su nombre y tenga cuidado con ese montón Uno se llama Pelión, otro llama Criticón, Ricitas y Don Molestón Y su amigo Cara de Limón, Macaño que no va a diezmar Más cachicles y ya ya cansar, en el templo también puedes ver A Pereza y Don Dormilón Oye, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Líder mentiras también, pa' que Carlitos pueda trabajar Carlitos, Carlitos, dime con quién andas Carlitos, Carlitos y te diré quién eres Carlitos, Carlitos, dime con quién andas Carlitos, Carlitos y te diré quién eres No te juntes con los que andan de fracaso en fracaso Si andas con los santos te santificarás, si andas con los malos te puede descarriar, si escondes ordenados pues que podrá esperar. Carlitos es un hermanito que recorre mucho en la congregación, se conoce por su testimonio, frío, descomplicado, loco y rebeldón. Tiene unos compañeritos con quienes trabaja pa' desordenar, conózcalo bien por su nombre y tenga cuidado con ese montón. Uno se llama peleón, otro llama criticón, risitas y don molestón, su amigo cara de limón, tacaño que no va a diezmar, haz cachicles y ya ya cansar. En el templo también puedes ver, a pereza y don domilón. Oye, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Líder mentiras también, pa' que Carlitos pueda trabajar. Carlitos, Carlitos, dime con quién andas. Carlitos, Carlitos, y te diré quién eres. Carlitos, Carlitos, dime con quién andas. Carlitos, Carlitos, y te diré quién eres. No te juntes con los que andan, de fracaso en fracaso. Si andas con los santos, te santificarás. Si andas con los malos, te puede descarriar. Si escondes ordenados, pues qué podrá esperar. Yo no quiero manchar más mi conciencia. Con errores, pecados y fracasos, vivir la ignorancia y el capricho, como un necio que no le importa pecar. Se envanece en su manera de pensar, viviendo enfermo del corazón, con la conciencia desordenada y perdida. Ignorando el valor espiritual. Una conciencia limpia nos hace estar en paz, con nuestra frente en alto, alegría y seguridad. Una conciencia sana no nos deja avergonzar. Una conciencia buena no hace cosas por maldad. Vive en santidad, excelente formación, respeto y disciplina y la bendición de Dios. Si tú quieres vivir sano y tranquilo, sin recuerdos que te acusen en la mente, deja las malas costumbres y el pecado, ven a Cristo y tu conciencia sanarán. En el momento que te encuentres libre y sano, sentirás una frescura sin afrentas. La libertad nos produce mucha vida, mucho poder y mucho bienestar. Una conciencia limpia nos hace estar en paz, con nuestra frente en alto, alegría y seguridad. Una conciencia sana no nos deja avergonzar. Una conciencia buena no hace cosas por maldad. Vive en santidad, excelente formación, respeto y disciplina y la bendición de Dios. Una conciencia limpia nos hace estar en paz, con nuestra frente en alto, alegría y seguridad. Una conciencia sana no nos deja avergonzar. Una conciencia buena no hace cosas por maldad. Vive en santidad, excelente formación, respeto y disciplina y la bendición de Dios. Estoy peleando una batalla y no puedo desmayar. Estoy peleando contra las fuerzas del mal. Le pido a Dios mucho poder y gran valor, porque no es fácil a quien tengo que enfrentar. Satanás me ha enfrentado como un león, como viento enfurecido en la ribera. Dios quiere acabarme al costo que sea, por servir a Dios y a Él echarlo fuera. Pero ahora en campos de batalla, declaro tu derrota y mi victoria. Por la sangre, muerte y sacrificio, Jesucristo en el Calvario te ha derrotado. Vete fuera, con tus ataques, en el nombre de Jesús soy más que vencedor. Hermano que te encuentras casi para desmayar. Por los ataques en cuartel de Satanás, tienes problemas, tentación o un aguijón. Y te parece que al final te vencerán. Dile ahora en campos de batalla, declaro tu derrota y mi victoria. Por la sangre, muerte y sacrificio, Jesucristo en el Calvario te ha derrotado. Vete fuera, con tus ataques, en el nombre de Jesús soy más que vencedor. Pero ahora en campos de batalla, declaro tu derrota y mi victoria. Por la sangre, muerte y sacrificio, Jesucristo en el Calvario te ha derrotado. Vete fuera, con tus ataques, en el nombre de Jesús soy más que vencedor. Hay un jardín en mi pueblo, que ven de variado color. Bajo la sombra de un árbol, que el viento no puede mover. Tiene puente de cristal, camino de rosas y paz. Luz no de luna ni sol, son lirios, rosas de sarol. Esta es mi esposa, la paloma mía. Es mi preferida, la que un día con sangre compré. Es mi jardín de rosas, pantallas que el viento no arranca. Olivos que reverdecen, porque mi espíritu vida les da. Este es mi pueblo escogido, un sacerdocio real. Nación, nación que su amor me entregó, iglesia que honra me da. Esta es mi esposa, la paloma mía. Es mi preferida, la que un día con sangre compré. Es mi jardín de rosas, palmeras que el viento no arranca. Olivos que reverdecen, porque mi espíritu vida les da. Olivos que reverdecen, porque mi espíritu vida les da. Olivos que reverdecen, porque mi espíritu vida les da. Olivos que reverdecen, porque mi espíritu vida les da. Una noche perdí, al que ama mi alma, lo busqué por las calles, caminos y las plazas. Pregunté a la gente, si dieron pasar, al que ama mi alma, y no le pude encontrar. Muy triste me sentí, caminando por las calles, buscando a Jesús, el que ama mi alma. No podía ser feliz, no sentía alegría. Llorando me mantenía, caminando yo seguí. Los árboles del bosque me negaron, y callaron si le vieron pasar. Las huellas del camino se borraron, y a mi amado no pude encontrar. Después que hubo pasado, de los guardas que rondaban. Encontré a Jesús, al que ama mi alma. Lo abracé, lo abracé, empecé a llorar. Fue muy grande mi alegría, y no puedo vivir, si no está en el alma mía. Los árboles del bosque me negaron, y callaron si le vieron pasar. Las huellas del camino se borraron, y a mi amado no pude encontrar. No lo encontré en la calle, en los caminos, o en las plazas. Ni en la religión, la fama, el dinero, o las diversiones. Pero en la iglesia, lo encontré. Los árboles del bosque me negaron, y a mi amado no pude encontrar. No olvides que Jesús dio su vida en la cruz, para darte vida y salvación. Tantos beneficios, tanta misericordia, y sin merecer te dio amor. No olvides que la cuerda de la vida está en él, cuando él quiera la puede quitar. Nacemos y morimos, el tiempo se agita, pero Dios te da la oportunidad. ¿Por qué te callas? ¿Por qué te alejas? Indiferente tratas de olvidar. Dando la espalda, te haces el sordo, endurecido y duras el llamar. Cuando te llama, el que te ama, nuestro maestro amado y redentor. Nuestro maestro amado y redentor. No olvides que la cuerda de la vida está en él, cuando él quiera la puede quitar. Nacemos y morimos, el tiempo se agita, pero Dios te da la oportunidad. ¿Por qué te callas? ¿Por qué te alejas? Indiferente tratas de olvidar. Dando la espalda, te haces el sordo, endurecido y duras el llamar. Cuando te llama, el que te ama, nuestro maestro amado y redentor. Nuestro maestro amado y redentor. Nuestro maestro amado y redentor. La fe en Cristo nos lleva a elevar nuestra mirada, en cosas muy lejanas, aún más allá de las estrellas. Conforme allá murieron, cristianos decididos, sin haber recibido, aún lo prometido. Creyendo en Jesucristo, mirando aún de lejos, aquel premio del cielo, mirándolo, durmieron. Llegaron a la tumba, pero no derrotados, confesando que en la tierra siempre fueron extranjeros. Por fe el cristiano puede lograr la vida eterna, aún aquí en la tierra así llegue hasta el sepulcro. Por la fe en Jesucristo, ofrendaron sus deseos, muriendo en pie de lucha, siendo mártires del cielo. Creyendo en Jesucristo, mirando aún de lejos, Aquel premio del cielo, mirándolo, durmieron. Llegaron, llegaron a la tumba, pero no derrotados, confesando que en la tierra siempre fueron extranjeros. Por fe el cristiano puede lograr la vida eterna, aún aquí en la tierra así llegue hasta el sepulcro. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, ofrendaron sus deseos, muriendo en pie de lucha, siendo mártires del cielo. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, ofrendaron sus deseos, muriendo en pie de lucha, siendo mártires del cielo. Por la fe en Jesucristo. Con la moral no se puede negociar, mucho menos maltratar la santidad. El testimonio y la autoridad moral, para tener buena conducta espiritual. La integridad del que no quiere andar mal, debe ser cien por ciento calidad. Alineado, serio, amable y preciso, aplomado en su manera de actuar. Somos el templo de Dios, su propiedad. Si alguien destruye el templo, Dios le destruirá. Seamos correctos de altura y buen pensar. Hay que querernos mucho, sabernos valorar. Sin corromper cuerpo, alma y corazón. Hay que respetarnos y hacernos respetar, guardando nuestra vida. Tener dominio propio, como un hijo de Dios. Tener dominio propio, como un hijo de Dios. La santidad, corrompida y mala formación. Dándole rienda suelta a un pensamiento malo. O al faltarle al respeto a los demás. Hay tres cosas que debemos cultivar. La santidad, el respeto y la moral. Somos el templo de Dios, su propiedad. Si alguien destruye el templo, Dios le destruirá. Seamos correctos de altura y buen pensar. Hay que querernos mucho, sabernos valorar. Sin corromper cuerpo, alma y corazón. Hay que respetarnos y hacernos respetar, guardando nuestra vida. Tener dominio propio, como un hijo de Dios. Tener dominio propio, como un hijo de Dios. Y alguien que llamó a trabajar. No sabía que iba a hacer. Lo cierto es que me presenté. Y me dijo, ven a pescar. Toma la red, sigue el camino. En el mar te esperaré. Serás mi pescador. De almas que hoy están. En lo profundo de la oscuridad. Y tú los vas a rescatar. Voy mar afuera. Voy por las montañas. También por las veredas. Buscando almas para salvar. Voy por los caminos. Ciudades y naciones. Hacer lo que el maestro dijo. Pescador de almaceres. Toma la red, sigue el camino. En el mar. En el mar te esperaré. En el mar te esperaré. Serás mi pescador. De almas que hoy están. En lo profundo de la oscuridad. En el mar. Y tú los vas a rescatar. Voy mar afuera. Voy por las montañas. También por las veredas. Buscando almas para salvar. Voy por los caminos, ciudades y naciones A hacer lo que el maestro dijo, pescador de almaceres Voy mar afuera, voy por las montañas También por las meredas, buscando almas para salvar Voy por los caminos, ciudades y naciones A hacer lo que el maestro dijo, pescador de almaceres Cristo es mi tema cuando hablo donde vivo Y donde estoy En el trabajo, el colegio, el hogar Cualquier lugar Porque he entendido su fidelidad Grandeza de su amor Que no hay otro tan puro en santidad De él yo quiero hablar Santo, poderoso, sin principio ni fin Eterno, creador, amigo que busque Mi salvador, la esperanza que anhelé Mi norte y luz Mi amor, mi vida Y mi ilusión Mi manantial Muchos hablan hoy de mujeres de licor Y falsa religión Y falsa religión Avances en la ciencia de dinero y de robar O de matar Pero yo no dejaré De hablar de aquel Que un día dio Su vida por Mi salvación Su nombre es Jesús Santo, poderoso, sin principio ni fin Eterno, creador, amigo que busque Mi salvador, la esperanza que anhelé Mi norte y luz, mi amor, mi vida Y mi ilusión Mi manantial Y el cielo abierto Allí un caballo blanco El que lo montaba Es fiel y verdadero El que lo montaba Es fiel y verdadero Es el fuerte y valiente Con justicia juzga y pelea Es el fuerte y valiente Con justicia juzga y pelea Vence las naciones No tiene fronteras Sus ropas ensangrentadas En su frente un nombre escrito Vence las naciones No tiene fronteras Sus ropas ensangrentadas En su frente un nombre escrito Y su nombre es Rey de reyes Y señores, señores Música ¿Quién va cabalgando? El jinete hermoso Le siguieron sus ejesitos De vestidos blancos Le siguieron sus ejesitos De vestidos blancos Apresaron la bestia También el falso profeta Luego los lanzaron Vivos al lago de fuego Apresaron la bestia También el falso profeta Luego los lanzaron Vivos al lago de fuego Es el fuerte y valiente Con justicia juzga y pelea Es el fuerte y valiente Con justicia juzga y pelea Vence las naciones No tiene fronteras Sus ropas ensangrentadas En su frente un nombre escrito Vence las naciones No tiene fronteras Sus ropas ensangrentadas En su frente un nombre escrito Apareció en el cielo una gran señal Una mujer vestida de sol Con la luna abajo de sus pies Dos estrellas en su corona Estando en cinta clamaba Con dolores del alumbramiento Y de repente apareció un dragón Que quería matar aquella criatura No era el niño de Belén Porque nació y murió Luego resucitó La muerte ni Satanás No pudo hacerle mal Porque es el mismo Dios Rey de Reyes Rey de Reyes Sí señor Incipió Y el fin El que ha de venir Por el pueblo que él compró Con sangre rescató Y un día nos llevará Muchos se han equivocado Pensando que el niño que nació en Belén No es pentecostal No es pentecostal Y por eso nos han perseguido No saben que Cristo en la iglesia está A María le tocó esconderlo Para no dejar al niño matar Pero la iglesia Pero la iglesia no lo ha escondido Porque es Dios mismo Y nos levantará Gloria al niño de Belén Porque nació y murió Luego resucitó La muerte ni Satanás No pudo hacerle mal Porque es el mismo Dios Rey de Reyes Sí señor Incipió Y el fin El que ha de venir Por el pueblo que él compró Con sangre rescató Y un día nos llevará Que esperamos estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas la estuve escribiendo La dictaba nuestro corazón Una fiesta sin tu presencia Es vacía y van a la vez Por eso queremos tenerte Y eres nuestro invitado de honor Quiero señor bendición de lo alto Es que quiero olvidarme de todo lo que estorbe en lo espiritual Dedicar estos días a mi alma Que se goce Que se goce En lo espiritual Bienvenido señor jesucristo Honra y gloria te vamos a dar Muchas gracias Muchas gracias por haber venido Muchas gracias por estar aquí Hoy tu pueblo reunido contigo Encontró lo que tanto anheló Disfrutar de tu espíritu santo Realizarse en tu presencia Realizarse en tu presencia señor Quiero señor bendición de lo alto Dame señor de tu espíritu santo Es que quiero olvidarme de todo lo que estorbe en lo espiritual Dedicar estos días a mi alma Que se goce En lo espiritual Quiero señor de tu espíritu santo Quiero señor bendición de lo alto Bendición de lo alto Bendición de lo alto Dame señor de tu espíritu santo Dame señor de tu espíritu santo Es que quiero olvidarme de todo lo que estorbe en lo espiritual Dedicar estos días a mi alma Que se goce En lo espiritual Soy como el águila disfrutando en su volar Desde mi nido vuelo libre al más allá Me disfruto la vida en Cristo y sus bendiciones Donde las diversiones se prometen para gozar Esta es la vida que me doy para triunfar Desde que a Cristo recibí en mi corazón Me la paso cantando, trabajando y predicando Me gusta mucho el culpo y la escuela dominical Por eso es que no cambio lo que Dios a mi me ha dado No me cambio por nada Nadie ni jamás Me tiene entre sus brazos seguro y escogido De esto no da nada el mundo Ni con fama ni dinero Que cosa tan gloriosa es ser del pueblo del Señor De esto no da nada el mundo Ni con fama ni dinero Que cosa tan gloriosa es ser del pueblo del Señor Amigo que escuchas lo que hoy te puedo contar Si también deseas con Cristo poder gozar Te invito a congregarte, creer y arrepentirte Bautizarte en Jesucristo y para siempre vivirás Esta es la vida que me doy para triunfar Desde que a Cristo recibí en mi corazón Me la paso cantando, trabajando y predicando Me gusta mucho el culpo y la escuela dominical Por eso es que no cambio lo que Dios a mi me ha dado No me cambio por nada Nadie ni jamás Me tiene entre sus brazos seguro y escogido De esto no da nada el mundo Ni con fama ni dinero Que cosa tan gloriosa es ser del pueblo del Señor De esto no da nada el mundo Ni con fama ni dinero Que cosa tan gloriosa es ser del pueblo del Señor Por amor Por amor Por amor Gracias por ver el video.